Bienvenidos al tema número 5, propósitos. La construcción del PEI implica recoger objetivos, prioridades, estructura y directrices, el mismo que refleja su identidad y valores, por ello a continuación se describen los propósitos del PEI. El PEI constituye el marco doctrinal, ideario, la filosofía o lo que otros llaman el carácter propio, es decir, el tipo de educación que se quiere impartir en la institución. Establece los valores esenciales, asumidos, como paradigmas del tipo de educación adoptada. Determina el perfil del estudiante, los principios e indicadores que deben orientar la acción educativa. Canaliza las aspiraciones luego de un serio proceso de reflexión de los miembros de la comunidad educativa. Unifica criterios de acción con vista a una mayor coherencia funcional de toda la institución. Configura gradualmente la identidad y personalidad propias de la institución. Constituye un referente de la tarea educativa y es susceptible de modificación progresiva.